Gracias, señora Presidenta. Quiero compartir con los integrantes de la Comisión y con ustedes la siguiente reflexión. A más de lo que señalaba el asambleísta Paco Moncayo, de su experiencia como alcalde, creo que más los que hemos tenido la suerte de ser alcaldes, pero todos nosotros como ciudadanos, nosotros venimos siendo, de alguna manera, usuarios y a su vez víctimas de una confusión que deja de ser semántica. Se utiliza indiscriminadamente, y ahí viene el error, el concepto de propiedad horizontal y de condominio. Realmente, el ser condomino, el tener un condominio, es extensivo a toda forma de propiedad sobre las cosas, no necesariamente sólo sobre los bienes inmuebles. Una forma específica de copropiedad fue, en la década de los 60, la edificación en altura, que se le empezó a denominar en el mundo entero, propiedad horizontal. Hoy, como lo decía Vicente Tallano, esto ya no es ni siquiera una regla en el Ecuador. Los municipios en toda la República del Ecuador han autorizado con el nombre de condominios, formas superficiales de ocupación territorial, en donde no hay segundas plantas, todos viven en la primera planta, todos tienen casas que comparten jardines, que comparten instalaciones recreacionales, es decir, hay una copropiedad sobre una parte de un inmueble y hay una propiedad privada, como es el caso de la propiedad horizontal. Estoy totalmente de acuerdo, creo que ese no fue el espíritu de la ley, le estamos aquí dándole una forma extensiva a la ley, no es una recriminación a la comisión, más bien es una autocrítica a nosotros mismos, no haberle hecho antes estas reflexiones, pero me parece que las oportunidades no hay que perderlas, demorándonos muy poco más, no creo que, si hemos esperado algunas semanas o meses, pues podamos esperar unos días más, pero me parece que la comisión podría hacer realmente un cambio enormemente importante, además con unas reflexiones muy simples, la propia reflexión que hizo el general Moncayo, me parece que es absolutamente pertinente, lo general, la norma de lo que podríamos llamarles, si alguien proponía que pongámosle un nombre, yo le sugiero que deberían llamarse condominios inmobiliarios, porque condominios es un genérico no suficiente, condominios inmobiliarios, y en los condominios inmobiliarios lo general debería estar en esta ley, por ejemplo estas formas de alteración de ciertos elementos no sustantivos, que pueden ser tomados en mancomunidad, en esta forma condominial en la que hay una mayoría predeterminada en la ley, pero los temas de las características urbanísticas, arquitectónicas, sería innecesario totalmente incorporarse a una ley, porque eso está ventajosamente regulado en la propia cotada, cuando establece que en forma exclusiva les corresponde a las municipalidades del Ecuador, establecer las características de uso y ocupación del suelo. con Francisco Ulloa hemos tenido varias conversaciones que lamentablemente no hemos podido concretar, yo le ofrecí alguna vez hasta información que no pude conseguir, parte de lo que podía conseguir le estoy diciendo en este momento, pero creo que los municipios han avanzado bastante en materia de organización de esta categoría de condominios inmobiliarios, haciendo unas reducciones y haciendo también unas concreciones, las reducciones de lo que era la propiedad horizontal a las formas que no necesariamente son de desarrollo vertical, y las otras, que era una conversión con Francisco, es decir, se puede poner puerta en una calle, eso es inconstitucional, pero lo que sí es totalmente pertinente, es que no todos los elementos que permiten unir una propiedad con otra, tienen que formar parte del sistema público de movilidad, es decir, no necesariamente todas las que podemos llamar calles de un condominio, tienen que ser públicas, pero el conector público de un condominio con el espacio público de una ciudad, tiene que seguir siendo público, es decir, no puede haber, en este caso, sentido de a una calle que es parte del sistema público de circulación, no le pueden poner una puerta a pretexto de seguridad, esos son los temas que deberían estar regulados en esta ley, para que lo otro hagan los municipios, o sea, la forma, la característica, el tipo de normas que se apliquen en cada parte del Ecuador, son diferentes, y creo que esperando un poquito más, la propia comisión le podría dar una ley enormemente importante al país, porque esta reforma de cambiar la fachada con dos tercios, es democratizar lo que puede ser un capricho de los propietarios, lo otro es realmente una necesidad de los municipios, que hoy día viven en el conflicto, y a la final las cosas como no se regulan, cuando no se norman, viene la política de los hechos consumados, sin norma, sin ley, hay cientos, si no miles de urbanizaciones de hechos, que han cerrado calles, que han cercado espacios que eran públicos en algún momento, que se han apropiado indebidamente a lo mejor de los espacios, que eran de todos de una ciudad, y se han vuelto de un pequeño grupo familiar o condominial, para no necesariamente restringir al ámbito familiar. Y claro, como decía Mercedes de Minich, el gran problema no está en los usuarios que a veces se ponen de acuerdo para hacer una acción inmobiliaria, el problema está cuando alguien quiere deshacerse de ese privilegio, de vivir en una comunidad escogida. Cuando muere alguien de la cabeza familiar, y ya no tiene mayor sentido vivir ahí el resto de la familia, ahí vienen los conflictos. Yo he visto normas que son absolutamente inconstitucionales, y que han ganado los herederos. Habían urbanizaciones con esta forma de condominio en Cuenca, que bajo el reglamento de propiedad horizontal decía que no se pueden vender los predios, que no se pueden vender los predios, y eso era absolutamente inconstitucional, terminaron ganando por la fuerza de la ley, y se vendió la parte que les corresponde a un determinado... Y el concepto que decía Paco Moncayo también creo que es importante, porque hoy bajo la figura de condominios, aunque no mucho, pero hay durante una fase por lo menos, de los llamados fideicomisos que se hacen, yo vivo en uno de ellos y les puedo dar fe, el que tiene la mayor parte de las alícuotas es el dueño del edificio, que todavía es dueño de toda la mayoría del edificio, que no ha vendido porque no quiere vender, porque está especulando por cualquier razón que no me compete juzgar, y si se aplicaría esa norma con la sola voluntad de él, puede hacer lo que quiere. Otra cosa sería que por cada dueño haya un voto. Él sea dueño de 20 de los departamentos, tendría un solo voto, porque es una sala de familia, que me parece que es más democrático. En ese sentido, valoro la interpretación de que si en las Naciones Unidas, cada país, independientemente de su población, de su riqueza y de su tamaño, tiene un voto, ni se diga en los condominios. Así es que creo que la Comisión tiene mucho material como para advertear. Cierto que podemos hacer otra ley, pero estando a poco de votar una ley, le dejo la inquietud a la Presidenta, ojalá puedan recoger y les daremos de garra inmediatamente estas inquietudes para que puedan hacer dos o tres cambios que son trascendentes y fundamentales para el Ecuador, y sobre todo para los municipios que esperan justamente esas normas generales para que el resto puedan hacer ellos sin violar ninguna generalidad que está justamente en el sentido de las leyes nacionales. Gracias.